Las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele continúan demostrando que El Salvador está protegido ante el COVID-19. A pesar de la temporada vacacional, no hubo repunte de casos y esto no es más que el resultado de la puesta en marcha de un plan de vacunación para todos los salvadoreños y las estrategias implementadas por esta gestión. El ministro de Salud confirmó que el COVID-19 está controlado y que ya no se han registrado letalidades, además de no reportar casos positivos a más de una semana de haber finalizado las vacaciones de Semana Santa. Esto sin duda alguna le devuelve la tranquilidad a la población para continuar con sus actividades cotidianas en un ambiente saludable. Hasta la fecha, y desde que se reportó la emergencia por el coronavirus, nuestro país acumula 286 días sin registrar bajas. Una de las fortalezas ha sido la aplicación de 11.3 millones de dosis anti-COVID tanto a nacionales como a extranjeros, lo que ha permitido que un promedio de 9 de cada 10 salvadoreños esté vacunado. Por otra parte, el titular de Salud también afirmó que los casos de influenza que se están dando en el territorio están dentro de la normalidad de la época de transición entre el verano e invierno, cuando se combina el frío y el calor, desencadenando gripes. Gracias a la inmunidad que goza el pueblo salvadoreño para las recién pasadas vacaciones, el gobierno del presidente Bukele no impuso ninguna restricción, aunque es importante mencionar que continúa habilitado el proceso de vacunación en todas las unidades de salud. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.